William E. O. Neeson, o B. Balimena, Antrim, Irlanda del Norte, 7 de junio de 1952, es un actor norirlandés. En 1976 comenzó a actuar en el Teatro Lírico de Belfast, donde estuvo dos años. Su primer papel reseñable en el cine fue la película Excalibur de 1981. En esa década también participó en filmes como The Bounty, 1984, junto a Mel Gibson y Anthony Hopkins, La Misión, 1986, con Robert De Niro y Jeremy Ironsolvester con su propia ley, 1989, protagonizado por Patrick Swayze. La fama mundial le llegó con su interpretación de Oscar Schindler en la aclamada película La Lista de Schindler, 1993, dirigida por Steven Spielberg, un papel por el que fue nominado a los premios Oscar. Desde entonces, Liam Neeson ha interpretado papeles protagonistas en numerosos filmes como Rob Roy, 1995, Mitchell Coyins, 1996, la adaptación de la novela Los Miserables en 1998, Star Wars, Episodio I, The Pantone Menace, 1999, el drama biográfico Kinsey, 2004, y Batman Begins, 2005. En 2008 la carrera del actor recibió un nuevo impulso que lo convirtió en un héroe del cine de acción gracias al estreno del filme Frances Taken, primera entrega de una trilogía. En los últimos años, Neeson ha protagonizado otras películas de acción como El Equipo A, Furia de Titanes, ambas en 2010, Unk Noon, 2011, The Grey, 2012, Non-Stop, 2014, y Run All Night, 2015. Liam Neeson ha sido nominada a numerosos premios, como el premio Oscar a Mejor Actor, el Bacta a Mejor Actor Protagonista o el Globo de Oro a Mejor Actor de Drama. La revista Empire lo incluyó en sus listas de los 100 actores más atractivos de la historia y las 100 mayores estrellas de cine de todos los tiempos.